Un buen día, ahora vamos a ver cómo hacer un mapa de ubicación en ArcGIS Pro. Por ejemplo, acá tengo Ecuador y deseo resaltarlo dentro de Latinoamérica. Entonces voy a crear otro mapa, voy a Insert, hago nuevo mapa y aquí es donde voy a agregar una capa, por ejemplo, de Latinoamérica. Me voy a la pestaña Map, en Add Data. Aquí cargaría, por ejemplo, el polígono de Sudamérica. Damos clic en OK. Una vez que la cargamos y le damos su formato, vamos a crear un layout. Entonces vamos a la pestaña Insert. Voy a poner un nuevo layout. En A4 Horizontal me parece bien. Entonces aquí agrego los mapas, por ejemplo, acá el primer mapa, que sería el mapa de Ecuador y el segundo mapa, el de Latinoamérica. Voy a Layout. Y acá en Insert, en Map Frames, voy a ingresar el primer Map Frame, que sería en este caso, por decir, el mapa de Ecuador. Lo ingreso aquí. Si voy dentro del layout, le pongo Activate. Para ajustar la escala, voy en Layout, Close Activation. Le dejo en una escala cerrada, por ejemplo, acá de 8 millones. Y ahora ingreso el siguiente layout. En Insert, Map Frame, seleccionaría el de Latinoamérica. Lo voy a colocar aquí. Igualmente lo ajusto. Layout, Activate. Layout, Close Activation. Les voy a poner unas grillas a ambos. Aunque eso no es lo fundamental de este tutorial. Simplemente acá un grid. Coordinadas Geográficas. Lo mismo para Latinoamérica. Un grid. Listo. Ahora para saber en qué parte de Latinoamérica, por ejemplo, está este mapa, vamos a hacer lo siguiente. Selecciono, por ejemplo, acá Latinoamérica. Y le voy a poner Extend Indicators. Entonces le pongo Map Frame. Y vemos que me ubica automáticamente acá, por ejemplo, esta superficie donde tengo el mapa de Ecuador. Si vamos en el panel de contenidos, en Extend of Map Frame, hago clic en las propiedades. Acá le podría cambiar la simbología. Por ejemplo, le pongo un rojo. Aplicar. Regresamos. Y de esta forma es como creamos un mapa de ubicación. Por ejemplo, suponiendo que no quería para Ecuador, quería para Colombia, Perú, Bolivia, cualquier otro país. Por decir, agrego la capa de países acá. Por ejemplo, Map, Add Frame. Acá tengo Sudamérica. Ok. Y ahora, si regreso al layout, aquí tengo, por ejemplo, Ecuador. Pero si yo deseo mostrar otro país, por decir Uruguay, aquí en el layout, activo el layout. Ahora en la pestaña layout, lo activo. Y voy a irme moviendo, desplazando. Por ejemplo, me quedo aquí en Paraguay. Voy en el layout. Si cierro la activación, vemos que automáticamente me muestra el lugar donde está mi área de estudio. Y así para cualquier otro lugar. Y así es como configuramos un mapa de ubicación. Vemos que automáticamente esta área me la muestra en el mapa más grande. Muy bien. Esto es todo lo que les quería mostrar. Si desean aprender más sobre sistemas de información geográfica, lo pueden hacer aquí en mi portal. Y si te gustó, no olvides darle una manito arriba, suscribirte al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención.